No quiero una invitación Ni seguir a ciegas una religión Solo busco una relación Con el Dios que por mí su vida dio Dicen que caminas sobre las aguas Dicen que te importa mi alma Eres la verdad que buscaba Y ya no quiero algo fingido No quiero vivir por mí mismo Muéstrame tu camino Quiero creer con todo mi corazón En algo más grande que una religión Quiero confiar en algo real Lo que quiero es al Jesús verdadero Eres más grande que mi percepción Mi tecnología y mi tradición Me has mostrado un amor real Quiero seguirte hasta el final Dicen que caminas sobre las aguas Dicen que te importa mi alma Eres la verdad que buscaba Y ya no quiero algo fingido No quiero vivir por mí mismo Muéstrame tu camino Quiero creer con todo mi corazón En algo más grande que una religión Quiero confiar en algo real Lo que quiero es al Jesús verdadero ¿Quién es ese Dios que su trono dejó Para caminar con alguien como yo? Su vida entregó Su vida entregó Por ti y por mí Nos dio esperanza una razón de vivir Quiero conocer a Reiki Tomo Mi humanidad y a la cruz no se negó Quiero tu corazón Yo quiero tu amor Quiero conocerte más y más Quiero creer con todo mi corazón En algo más grande que una religión Quiero confiar en algo real Lo que quiero es al Jesús verdadero Quiero creer con todo mi corazón En algo más grande que una religión Quiero confiar en algo real Lo que quiero es al Jesús verdadero